Con la participación de 15 protagonistas se desarrolló de forma exitosa el Festival de Sabores de Mi Patria y el municipio de Nendeime, donde sobresalió el arte culinario en manos de hombres y mujeres apasionados por la cocina. Pero se tomaron en cuenta los parámetros que se van a tomar en el concurso a nivel nacional. Cabe destacar que los ganadores se llevaron 5.000 Córdobas en el primer lugar, 3.000 Córdobas en el segundo lugar y 2.000 Córdobas en el tercer lugar. El tercer lugar, María Lourdes Olivares. Es Emerlinda Sánchez, con un lloviendo. Ahora tenemos para el primer lugar, tenemos a don José Aguilario. Con más de 15 años en la cocina, este hombre decidió participar en este festival, llevándose el primer lugar con la sopa de gallina india. Dispuesto a seguir colaborando, a seguir cultivando nuestras costumbres culinarias. Vamos a mejorar un poquito más algunas cosas, algunas cuestiones para darle más realce a la sopa. Giovanni Sevilla, Crónica, TN8. Las tradiciones de los nicaragüenses se pusieron de manifiesto en el Festival Gastronómico Sabores de Mi Patria, que se realizó en Jalapa, Nueva Segovia. Puñuelos, pupusas, nacatamales, el indio viejo y las montucas fueron parte de la variada oferta gastronómica, que se disputó el primer lugar. Vengo participando con los buñuelitos de maíz. Mi plachillo es el famoso y riquísimo nacatamal, comida típica nicaragüense. ¿Cuál es el secreto para un buñuelito? Un poco de amor, un poco de picante y más que todo el amor. En esta ocasión un jurado calificador, tras tener presentes parámetros como presentación, sabor y tradición, dieron el primer lugar a Claribel Rodríguez, quien preparó una exquisita montuca. Ahora sí es tradicional, más antes no se conocía, pero ahora sí. El concurso tuvo lugar en la Alcaldía Municipal. Ahora la Gran Milpa de Nicaragua buscará el primer lugar en el Festival Departamental. Les informó Carlos Ramos. Las diferentes actividades que han realizado las autoridades en los departamentos de Nicaragua para dar a conocer el arte culinario de la población, ha permitido que los turistas extranjeros visiten el país para deleitar los platillos. Además de promover el talento de los amantes a la cocina, en el Festival Sabores de Mi Patria, que se lleva a cabo frecuentemente en el municipio de Estelí, reconocen el esfuerzo de los protagonistas premiando a los tres primeros lugares con dinero en efectivo. El primer lugar que gane en este concurso 5.000 Córdobas, al segundo lugar le estaremos entregando 3.000 Córdobas y al tercer lugar 2.000 Córdobas. Como rincaragüenses podemos resaltar todos los que son nuestras tradiciones en el ámbito de lo culinario. Luego se organizará este evento departamental en el municipio de Pueblo Nuevo el 27 de agosto y el ganador posteriormente irá a Granada en el concurso a nivel nacional. Con imágenes de Adolfo Pérez, les informó Jairo Leiva para Crónica TN8.